¡Buenas! Probablemente acabáis de venir de mi otro vídeo en el que hablo de las cuerdas Aurora. Si no venís de ahí y hay algunas cosas que no entendéis, os invito a que veáis el vídeo que estará por aquí para que entendáis muchas cosas de las que digo, por qué hablo tanto de las cuerdas. El tema es que soy artista oficial de Aurora y entonces en este vídeo que os he dicho es donde cuento las cosas. Y en este vídeo pues simplemente es un tutorial en el que os explico cómo en un alespol de puente fijo normal se cambian las cuerdas. Es un tutorial muy sencillo, pero bueno, también va a haber otro tutorial en el que explico cómo cambiar las cuerdas en un iValet de puente flotante con un puente Edge 02, que es pues un vídeo con mucha más enjundia y mucho más extenso y complicado. Sin más os paso con el proceso de cómo cambio las cuerdas. ¡A ya! Bueno gente, ahora os voy a enseñar a cambiar las cuerdas de una guitarra normal, que bueno, esto no tiene ningún misterio. Simplemente es para que veáis la diferencia entre la otra guitarra, ¿vale? Lo demás, bueno, pues simplemente vamos a ir pues lo que es desenrollando las cuerdas. En este caso, ¿vale? No importa el orden en el que quitemos las cuerdas y todo eso. Es totalmente irrelevante porque no hay ningún puente flotante, ninguna tensión que tenga que contravestarse. Aquí todas las cuerdas funcionan de forma individual y de hecho podríamos cortar alguna directamente con los alicates. No ocurriría nada, no habría ningún problema de tensión ni nada porque la tensión que soporta la madera es mucho más fuerte que la que soportan las cuerdas. Os voy a enseñar el puente. Es el puente típico, básico de toda la vida, del Spall. No tiene nada por detrás, ¿vale? O sea, quiero decir, la guitarra por detrás es un sólido. ¡Joder, mirad qué limpia está esa de mi cara y todo! La guitarra es un sólido, ¿vale? Entonces no se agujerea con las cuerdas. Eso hace que tenga mucho más sustain. También el hecho de que esté encolada y no atornillada le da mucho más sustain a la guitarra. O sea, esta guitarra, las notas duran muchísimo tiempo. Y la verdad es que me salió muy buena para el precio que tiene. Es una guitarra buenísima. Muchos me lo habéis preguntado en los vídeos. Las pastillas son distintas, ¿vale? Son las Signature de Slash, si no me equivoco. Las compré hace bastantes años. Las instalé yo mismo. Es muy fácil instalar pastillas en una Spall. Porque solo tiene tres selectores de pastillas y eso hace que sea bastante fácil, la verdad. De hecho, como veis, es que es genial para limpiarla y todo. Porque he sacado lo que es el puente este, ¿vale? Que tiene dos tornillos con los que puedes ajustar la altura de las cuerdas. Si quieres tener una acción baja o una acción alta. Y esto también se puede quitar, como veis. Y tiene estos dos tornillos también que también sirven para ajustar la altura de las cuerdas. Y tenéis este aparato que también se puede ajustar con estos tornillos para quintar y octavar las cuerdas. Es algo muy importante. Hay que limpiar la guitarra siempre que cambiemos las cuerdas porque es el mejor momento para hacerlo. Y en el que más cómodos vamos a estar. No se ve, no se aprecia, ¿vale? Pero he tenido concierto hace poco que toqué con esta guitarra, concierto con Zerz, ¿vale? Y hay un momento de un solo que por supuesto veréis en el canal dentro de unas semanas. En el que mientras tocaba, ¿vale? Me echaban cerveza por encima. Estábamos haciendo un solo y me echaban cerveza por encima mientras tocaba. Y estoy viendo ahora que limpio la guitarra que está un poco llenita de cerveza reseca y da un poco de asquete. Pero, oye, son cosas del rock and roll, ¿eh? Y de la vida de guitarrista, ¿eh? Las cosas divertidas, la verdad. Porque es que eso mola muchísimo. Bueno, y ahora vamos a proceder a lo que es el unboxing del paquete de cuerdas, ¿vale? Aquí las tenemos, naranjitas, maravillosas. Bien, ¿vale? Pues ahí hemos quitado la caja y tenemos un sobre entero, ¿vale? En el que entran todas. Y tenemos la cuerda gorda suelta y todas las demás, pues cada una en su sobrecito personalizado. Vendrán todas las que necesito, ¿no? Dos, tres, cuatro y cinco. Bien. Bueno, como habéis visto, pues en caso de esta guitarra no hay que hacer tantas movidas como con la otra. Entonces, solo con coger y poner la cuerda en la guitarra, pues ya estaría. ¡Qué pasada de cuerdas! El color mola mucho y muy fuerte. Metemos la cuerda por ahí. Como habéis visto, la apoyamos bien sobre las uñetas que tiene. Las metemos como ya os he explicado en el otro vídeo. Usamos el mágico aparato este. Y ya estaría. Y bueno, lo que os decía. En este tipo de guitarra podemos afinar las cuerdas una a una. Hasta lo que es su afinación correcta. Y no habría ningún problema. Es súper sencillo y súper fácil, nada que ver con la otra. Os voy a dejar el colocado a cámara súper rápida. Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como veis ya está en la descripción. Unas cuerdas cambiadas, ¿vale? Se ve ahí el naranja. Mola bastante. No se aprecia tanto en la cámara, pero... Mola un montón. Mola un montón el naranja este. Y bueno, aquí tenemos esto que ya sabéis. Hay que recortarlo. Y para ello vamos a usar nuestro aparato infernal. Este que sirve para cortar cuerdas. Y ya está. Ya las hemos quitado. Muy limpio ahí. Epiphone Les Paul. Todo muy bonito. Y... Ya está. Ahora vamos a proceder a afinarla. Imagino que ya habéis visto el resultado final, ¿vale? Lo tenéis aquí. Si queréis ver realmente cómo suena con distorsión y tal, en el vídeo de la Ivanez, ¿vale? Sí que salgo un poco tocando un rato y probando, pues eso, el sonido con amplificación y tal. Así que si queréis ver cómo suena, pues id al vídeo que os lo dejaré por aquí. Espero que os haya gustado este simplísimo tutorial. Os recomiendo las cuerdas. Y de todas formas, en el vídeo inicial en el que explico lo del endorser, os digo que os iré hablando de las cuerdas. Y os explicaré cómo el tiempo afecta a su sonido y a su durabilidad. Así que si queréis estar informados, pues os metéis en ese vídeo o en las redes sociales y todas esas cosas. Y sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Dale a like y suscríbete. ¡Suscríbete!